...pues tal día como hoy, Lolin, hace bastantes añitos. ¿Tú sabes cómo fue que Doña Terina juró esta pensión? Ja, ja, ¿qué cómo fue? En raras ocasiones se ponen de acuerdo Doña Tere y Tato. Ni siquiera cuando se trata de cómo y cuándo empezó la pensión, ni sobre el comienzo de Tato con Doña Tere. Las alineas en la pensión de Doña Tere, este domingo a las 8 de la noche por Telemundo, tu canal. ¡Gracias!